Música En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo Santo, eres santo Santo Dios, usted cree, su calor, en la paz, la creación Música En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo En el trono, la creación, a esa voz, te proclamares santo Música 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 Música